Bueno, hola a todos, hoy os traigo un gameplay de Super Meat Boy, que bueno, ya sé que ya subí uno, pero es que el otro tenía muy mala calidad y además quiero buscar las vendas que me faltan, así que voy a echar un vistazo a todos los niveles que pueda para buscar las vendas, ¿vale? Así que vamos allá, empezamos por aquí, bueno, aquí hay una venda, pero el problema es que ya la tengo, bueno, ya me la paso y luego ya... porque aquí ya la he cogido Vale, aquí hay una distorsión, pero también me la he pasado, así que voy a volver al mapa En la 5 hay una distorsión, en la 7 hay una tirita que ya tengo, en la 9 también, en la 11 también tengo, en la 13 tengo también, en la 18 tengo también En la 19 hay otra zona de distorsión, a ver, pero ahí no tengo ninguna venda, un momento, porque abajo en el cartelito aparecen las vendas que tienes Vale, ahí sí que tengo las dos, pero en la otra distorsión me faltan dos vendas, ¿vale? Entonces me voy a meter ahí y voy a conseguir las vendas que me faltan Si las encuentro Este nivel, esta distorsión está inspirada en Game Boy Y aquí de momento no veo venda Así que voy a ir directamente a por Bandit Girl Vale, y se supone que tiene que haber venda en este nivel y en el siguiente Vale, ahí está la venda, ya la he visto Aquí hay que correr muchísimo porque la sierra va destrozando eso Y claro, si no vas rápido la cagas Vale, cogemos la venda y a por ella, ya está Siguiente A ver, aquí, vale, está ahí Esta es bastante difícil, la verdad Pero con un poco de cuidado se puede coger todo Muy bien Ya está, ya tengo las dos vendas Y... a ver... Vale, ahora tengo Mid Boy de 4 bits En este ya tengo la venda también Así que me voy al mundo de la oscuridad Y vamos a ver En el 3 tengo venda En el 5 no tengo venda Y creo que ahí hay una, así que voy a buscarla Mid Boy de 8 bits y Mid Boy de 4 bits ¡Qué cutre! A ver dónde está la venda A ver si la veis ¡Ah, ahí está! Está justo ahí Vale, vale, vale Claro, es que con alta definición se ve todo Es que no he llegado Tengo que llegar resbalando por la pared Porque si no, pues... No llego ni de coña A ver Céntrate, Mid Ya sé que tú puedes ¿Veis? Ahí lo he conseguido Pero me he suicidado Soy gilipollas Que nada... Solo un poquito A ver Resbala bien Y no te mueras Joder, lo de no te mueras No te lo has pillado, ¿verdad? Vamos a ver ¡Eh! ¡Cógela! ¡Que la cojas! Vale, y ahora Pa' allá Pa' allá Ya no te suicides Muy bien Ya está, ya lo tengo Siguiente pantalla Es la 10 A ver Ahí tengo venda Eh... Me faltan dos Según lo que pone ahí arriba Eh... La 13 En la 13 no tengo Y creo que hay Una distorsión o algo A ver... Sí Hay una distorsión El caso es encontrarla Vale, está allá arriba Me va a ser bastante difícil Pero... Se puede intentar Las vendas sirven Más que nada Para eso Para conseguir personajes nuevos Así que... Vamos a ello ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Es que me he quedado justo en medio Empanado Vamos a ver Pim pum, catapum Y salta No No te vayas Joder Es que pensaba que la distorsión se iba Es que se va al cabo de un rato Pero... Pero no tan... No tan pronto A ver Vamos Salta Bien, bien Así sí Y aquí hay dos vendas también Creo Que son las que me faltan ¡Uh! ¡Oh! ¡Mola! ¡Ey! Joder, que chungo Cago en la fruta No te caigas, bicho No te caigas ¡Ah! Joder Es que lo veis Muy fácil Desde la pantalla Pero jugadlo Y veréis Que divertido Joder ¡Ey! ¡Puta! Pues nada Otra vez Hasta que me salga Bueno, vamos allá Tú te callas, perro Es que tengo una perrilla ¿Vale? Algunos habréis visto Si veis Mis vídeos Regularmente A ver, a ver No saltes Tanto Bueno, me vale Con tal de llegar Joder Joder Como si la cosa mejorase Es que esa venda Es jodida Adiós Adiós Venga ya Vamos Vamos, Meat No No te caigas No, 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 no Mierda Bien Así me gusta Las cosas a la primera Bien, bien, bien Perfecto 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 Y la última Joder Vale, ahí arriba Está la venda Y abajo está La venda Girl Ya está Ya tengo todas las vendas Del bosque Yuhu Así que tengo El bosque completo Pues nada Nos vemos En otros gameplay Seguramente Conseguiré las vendas Del hospital En la siguiente zona Y nos vemos Ficionautas Hasta luego Matene